¡Saclava, Nueva York! Te esperé una mañana sentado ante mi ventana Mirando el campo más verde Y al verte aparecer entre las flores del campo Me llegó mejor tu canto Pues volví de nuevo a verte Amor mío, no te vayas Que yo no quiero verme solta otra vez Amor mío, no te vayas Que yo no... Amor mío, no te vayas Que yo no quiero verme solta otra vez Amor mío, no te vayas Que yo no... Tu pelo con mil olores y con su brillo de estrellas Fue la cosa más bella Fue un amor de billones Le dio más fuerza a mi canto El saber que harías Y dijo la melodía Que sé que te gusta tanto Amor mío, no te vayas Yo no quiero verme solta otra vez Amor mío, no te vayas Que yo no... Amor mío, no te vayas Que yo no quiero verme solta otra vez Amor mío, no te vayas Que yo no... Amor mío, no te vayas Que yo no quiero verme solta otra vez Si ya regresaste, quédate Quédate Que te necesito, entiéndome Amor mío, no te vayas Que yo no quiero verme solta otra vez Pero no me dejéis, no me abandoné Que yo me muero si no estás conmigo Amor mío, no te vayas Que yo no quiero verme solta otra vez Amor mío, no te vayas Bueno, una de las cosas que hace que la música tenga magia Es que no solamente se le encanta el amor Sino que hay mucho amor, para hacer música hace falta mucho amor Y una de las cosas que uno recibe de ustedes es mucho cariño Y hace muchas amistades en este bendito trabajo Por eso, es que a mí me gusta cantar con mis amigos Y con muchísimo cariño, vamos a hacer este corito Y yo le voy a ir presentando a mis amigos, ok Dice así, óyelo, dice Tres soneros y una sola voz, para cantarle a ustedes con amor Ese es el coro bien bonito que dicen los muchachos así Tres soneros y una sola voz, para cantarle a ustedes con amor Tres soneros se han juntado, pa' cantar en Nueva York Tres soneros y una sola voz, para cantarle a ustedes con amor Yo quiero que ustedes lo reciban como un aplauso cuando lo mencione yo Tres soneros y una sola voz, para cantarle a ustedes con amor Yo quiero presentar ahora a un amigo muy querido Tres soneros y una sola voz, para cantarle a ustedes con amor Víctor Manuel, sonero de la juventud, que viene a cantarle de Puerto Rico Tres soneros y una sola voz, para cantarle a ustedes con amor Tres soneros y una sola voz, para cantarle a ustedes con amor Tres soneros y una sola voz, para cantarle a ustedes con amor Una cosa, cantando con Víctor Manuel y Gilberto Santa Rosa Tres soneros y una sola voz, para cantarle a ustedes con amor Oiga, con estos tres soneros la cosa ya está completa Pero pa' cantar con estos caballeros hay que quitarse la chaqueta Tres soneros y una sola voz, para cantarle a ustedes con amor Yo se lo digo en español y no en inglés, yo me quedo con el chaleco La chaqueta me la quité Tres soneros y una sola voz, para cantarle a ustedes con amor Pero quédate con tu chaleco domingo la noche entera Porque ahí tú tienes mi bandera Tres soneros y una sola voz, para cantarle a ustedes con amor Bandera puertorriqueña, la que represento yo Tres soneros y una sola voz, para cantarle a ustedes con amor Tres soneros y una sola voz, para cantarle a ustedes con amor Tres soneros y una sola voz, para cantarle a ustedes con amor Cuando me invitan a cantar, yo no puedo perderlo, porque este es el maestro Tres soneros y una sola voz, para cantarle a ustedes con amor Mi madre me dijo así, yo sé que no se equivoca Cuando cantan los que saben, usted se calla la boca Tres soneros y una sola voz, para cantarle a ustedes con amor Tres soneros y una sola voz, para cantarle a ustedes con amor Tres soneros y una sola voz, para cantarle a ustedes con amor Tres soneros y una sola voz, para cantarle a ustedes con amor Que no se diga presentar, mi querido amigo Tres soneros y una sola voz, para cantarle a ustedes con amor Tres soneros y una sola voz, para cantarle a ustedes con amor Pero aquí están los verdugos Cuatro soneros y una sola voz, para cantarle a ustedes con amor Y esto que le canto ahora, con mi cantar se lo aplico Estoy cantando en Nueva York, el pueblo más grande de Puerto Rico Cuatro soneros y una sola voz, para cantarle a ustedes con amor Cuatro soneros y que se sepa, por igual de pura sepa Cuatro soneros y una sola voz, para cantarle a ustedes con amor Cuatro soneros y una sola voz, para cantarle a ustedes con amor Con Gilberto, Víctor, Manuel y Domingo Quiñones Mira que en la China la ponen Cuatro soneros y una sola voz, para cantarle a ustedes con amor Ay, pero yo quiero que además de gritar y aplaudir a mis hermanos Todos ahora me levanten las manos así Cuatro soneros y una sola voz, para cantarle a ustedes con amor Aplausos para los que se fueron, Manny Manuel y Olga Tañón Cuatro soneros y una sola voz, para cantarle a ustedes con amor Otro aplauso de la forma en que lo hago, pa' mi panarras y mercados Cuatro soneros y una sola voz, para cantarle a ustedes con amor Y yo quiero que estos aplausos mire bien duro que suene, pa' la gente de RMM Cuatro soneros y una sola voz, para cantarle a ustedes con amor Ay, RMM, Michael, Domingo, Víctor, Manuel y yo Estamos en esta tarima, Jari, todos lo hacemos con amor Cuatro soneros y una sola voz, para cantarle a ustedes con amor Los que se dicen y que no se me quedan, trae que yo cantan No morirá, no morirá, no morirá Cuatro soneros y una sola voz, para cantarle a ustedes con amor Cuatro soneros y una sola voz, para cantarle a ustedes con amor ¡Cuatro soneros y una sola voz, para cantarle a ustedes con amor Cántame ahora, solero Con el corazón entero Oye, yo quiero cantar esta noche completa Yo soy boricua pa' que tú lo sepas Cántame ahora, solero Con el corazón entero Canta Domingo, canta Gilberto Maicon y ahora yo echo aquí el resto Cántame ahora, solero Con el corazón entero Con este canto yo quiero demostrar en esta noche De amor un derroche que como los quiero Cántame ahora, solero Con el corazón entero Que yo no sé qué yo voy a hacer cuando salga de aquí Yo creo que yo me muero Cántame ahora, solero Con el corazón entero Hay más que tiene muchísima razón Nos morimos todos pero le cantamos a ustedes de corazón Cántame ahora, solero Con el corazón entero Con Domingo y Michael Suárez En el latín cuárez los espero Cántame ahora, solero Porque yo quiero mencionar Ciertos señores se puede Un besote bien grande pa' todas las mujeres Cántame ahora, solero Con el corazón entero Ya que tú mencionas a las mujeres por el lado De aquí yo me voy enamorado Cántame ahora, solero Con el corazón entero Con el corazón entero Que me da la luz en detrás de las heridas Porque así yo no lo veo Cántame ahora, solero Con el corazón entero Ahora yo vengo sacando el cocho Usted me está en mi entidad El mismo derecho Cántame ahora, solero Con el corazón entero Oye, que el público de acá está Que es contante si es bello Mira, yo no me olvide de ellos Ya que tú mencionas a las mujeres por el lado Pero cantando con mi compañero Te lo digo yo que me estoy dando Un banquete tremendo Cántame ahora, solero Con el corazón entero Y aquí se demuestra lo que dice el refrén Que los días atrás son primero Cántame ahora, solero Con el corazón entero Yo, maquina holandera Yo, maquina holandera Cántame ahora, solero Con el corazón entero Yo aprovecho el momento Para darle gracias a Dios Como dice el refrán El que ausiría último Y es mejor Cántame ahora, solero Con el corazón entero Ay, pero que vamos a cantarle a lo del frente Que ya le cantamos a los demás compañeros Cántame ahora, solero Que siempre mi gente Porque este amor puro siempre está latente Cántame ahora, solero Con el corazón entero Quiero darle la gran invitación a toda la gente Que cante mi gente Cántame ahora, solero Con el corazón entero Con el corazón entero Yo, maquina holandera 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!